Música Vengo de una clase media de esas trabajadoras, no teníamos, mi papá siempre se esmeró por que nos darnos y nos decía que la única herencia era la educación. Y recuerdo muy bien que un día, ya previo a terminar la preparatoria, me dijo que lo único que podía heredar, pues era una, y por todo lo que trabajaba y lo que estaba esforzándose de mantener un empleo digno y tratar de de repente sacar un pequeño proyecto empresarial a la par para darnos una buena calidad de vida, pues era la parte de la educación. Entonces, la verdad es que yo no tenía en su momento tanta expectativa de quizás salir de Tepic, pero como que me convencí de que tenía que ser el último esfuerzo y también retornar un poco de lo que estaba haciendo mi papá y decidimos en una escuela privada. Ahí sí hubo ya un poquito de presión respecto al tema de calificaciones, porque sí dependía el hecho de que siguieras allá y si tus papás te seguían apoyando o no. ¿Te condicionaron de alguna manera? No, pero yo sabía que si, o sea, que estaba en mí. Al final del día no, no era como, ya tenía la suficiente edad como para saber que iba a depender realmente la decisión de mí. Entonces, me esmeré mucho por lo menos los primeros semestres para que fuera muy contundente como, y regresar. O sea, yo veía, aparte, en aquel tiempo, pues no era época de bonanza tampoco para la familia, ¿no? Hubo épocas buenas y épocas como cualquier familia de clase media. Sí. Entonces, no podía darme tanto el lujo de no poder dar un buen resultado. Sí, entonces traté de esmerarme, pero yo recuerdo, o sea, dejé, por ejemplo, los deportes en esos primeros semestres. Dejé los deportes porque no podía con las dos cosas. Aunque había adquirido una pequeña beca deportiva para jugar fútbol, no me era muy complicado el tema de compaginar el estudio con los deportes. No podía ser. Entonces, tuve que optar. Tuviste que sacrificar. El fútbol, ¿no? Porque, bueno, como cualquier, creo que joven en México, durante la preparatoria yo juraba que iba a ser futbolista y a lo mejor que alguien me iba a ver y me iba a ver jugar fútbol. ¿Y tenías cualidades? Pues yo creo que no, porque si no, creo que sí lo hubiera logrado. Intenté por muchos medios, vuelvo a lo mismo, de tratar de probar suerte en algunos equipos, pero sin ninguna suerte. Yo creo que no la tenía ni la estatura, ni la velocidad, ni el talento. A lo mejor destacaba en mi escuela, pero definitivamente llegar a un nivel profesional no es... Como que no era del cierto... A mi papá le encantaba que jugara fútbol, pero no tanto como que fuera una profesión. Para dedicarte a ello ya, ¿no? Sí, como que no. Aparte, digo, si realmente se me había notado un talento sobresaliente, yo creo que sí me hubieran apoyado, pero tampoco creo que haya llegado a ese nivel. Y entonces, ¿por qué abogado? Me decían que hablaba mucho, siempre me castigaban por hablar. ¿En serio? Sí, era como que lo... No era como... Siempre era el tema de hablar. Si había una que representara al grupo, me mandaban a mí en la preparatoria, a pesar de tener malas calificaciones y era contra el reglamento, fui presidente de la preparatoria del Consejo Estudiantil. Entonces, toda la gente me decía, no, es que tú eres un excelente abogado, hablas mucho y te gusta, te comunicas y te gusta platicar y negociar. Entonces dije, pues, abogado. Y en mi examen vocacional salía más orientado a otros temas, pero yo dije, no, abogado, porque quizá me pueda meter en la política, no lo sé. Fue una decisión. Y pues la realidad me alcanzó cuando me di cuenta que en aquel momento, que ahora ha cambiado, pero en aquel momento el derecho era 100% escrito. Ahora ya es un proceso más simplificado. Ahora se puede hablar, es oral los juicios en algunas ramas, pero en aquel tiempo no, todo era 100% por escrito. Entonces no podías usar tanto esas cualidades. O sea, las cualidades de un abogado en aquel tiempo no era el que era mejor orador, sino el que era mejor, digamos, escritor, ¿no? Wow. Y entonces te vienes a Morelia a terminar de estudiar acá en la Universidad de Michoacana. Sí, termino acá, ya, digamos, como más relajado, porque la misma situación que también me tocó, pues como todos saben, una universidad donde el tema de los paros y las huelgas y la falta de clases es como una, no sé actualmente en qué situación se encuentra, pero cuando yo estaba era muy poca la asistencia. Había como 27 secciones por año y yo estaba, no estaba ni siquiera en las, todo es bien sabido que las primeras secciones de las universidades, es donde está como el mejor profesorado, los mejores alumnos, los que yo estaba en la sección últimas, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera ese plus o ese hándicap de que me diera clases, gente con mucho prestigio, o sea, no es que fueran malos profesores o gente, pero pues no me tocaba lo mejor que había en ese momento en la facultad. Pero lo hiciste, terminaste y de hecho también empezaste a trabajar de inmediato, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Morelia, inmediatamente, al ver que sobraba bastante el tiempo, busqué inmediatamente y también con el afán de ayudar ya a aportar más, inmediatamente busqué, comencé en una notaría como pasante, ahí aprendí también bastantes cosas sobre contractuales principalmente y posteriormente ya relacionándome aquí en la ciudad, conocí a un empresario que hoy es muy amigo mío, que me decía que necesitaba una persona ya de manera casi permanente viendo prácticamente muchos aspectos legales. En aquel tiempo era una empresa que estaba creciendo, ya es una empresa bastante grande, entonces necesitaba alguien quizá no tan, no se podía dar el lujo de pagar quizá a un abogado de gran nivel interno, pero sí alguien que fuera aprendiendo con la marcha a la evolución del negocio y que también le fuera dando forma y que él a su vez le fuera dando forma a ese puesto porque no existía. Entonces se la compré, fue mi primer sueldo ya real, formal, ya lo que implica tener un horario y todavía en una buena parte compaginarlo, la última parte de la carrera compaginar. No tenía tanto problema con la escuela, era evidente, porque no había tanta necesidad, pero sí ya de tener una formalidad de un jefe y de lo que implica ya trabajar para una empresa. Así es, y que ahí comenzaste a tener tus primeras bases también en el tema de emprendedurismo, de querer ya evolucionar y tener tus propias cosas y avanzar más allá. Vamos a hablar precisamente acerca de esa trayectoria laboral que has tenido y cómo fue que comenzaste de poquito a lo que tienes el día de hoy, que es precisamente Blue Box. Gracias. No se mueva, vamos a una pausa y regresamos a Día Libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!